continuamos amigos con la entrega así que hemos salido de la casa de doña minta y y pues lamentamos todo lo que está sucediendo verdad porque uno nunca se imagina al llegar a un hogar con qué sorpresa nos van a recibir pero por poquito te quedabas en esta zanja verdad ya nos está llegando medio dios por en la chamorra no me invitamos si tuviera con mucho gusto yo les invitaría pero no tengo que frase de los chapines ahora en la chamorra no diga nada no diga nada que nada como que no que sea un par de tomatillos asados ni tomate tengo que comer es un molde chile que más no tenemos comida tenemos chile unos dos tomates lo asamos y lo machucamos ahorita para donde vamos nos falta una vivienda más y después pues vamos a terminar a cerrar con broche de oro en la casa de la casa de la luz de la gran mansión que tengo como dijo uno ya me está calando ya está dijo que le quieren operar la matriz y con eso no termino de enfermar peligroso amar si no lo que no se tiene que exponer a echar mucha fuerza le ya le dije yo porque si no no tranquila ñalupe aquí estoy yo tranquila ñalupe aquí estoy yo ya sabe la muchacha no ya no quiero que me va a decir no muchas gracias yo me regreso con mi costalón a veces que no me va a decir no Continuing right hay uno al final y de ahí en adelante un él en el 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 en el del el en ¡Peleando! ¡Peleando! ¡Ahí vienen los perros! ¡Grandes! Hola ¡Adiós! ¡Ay Dios mío! Y vamos a un nuevo hogar ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿A qué hora será? A ver, yo no he visto la hora ¿Qué tal Chabelita? Aquí mismo Yo lo he visto allá por allá He visto al patojito, pero nunca imaginé que aquí vivían ¿Me puedo sentar en este? ¡Ah, siente! Por si se le ande, agarra un soparito ahí y roba los estrelladitos ¡Ahí está la gallina atrás! ¡Eh! ¡Ay! No puede hacerte Chabela que... O doña Chabela Yo Chabela te digo porque ella la conozco desde hace rato ¿Verdad? Veníamos allá a regalarte un poco de maíz ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así es que decidimos venir a entregar casi a toda aquí la... la comunidad esta que acá rodea a doña Lupe y para nosotros es una alegría pues andar... entregando maíz porque... puede haber comida pero si no hay tortilla no estamos en nada en cambio aunque no haya comida pero si hay maíz miren ahí está la matona de chile ahí adentro ¡Buenos días! Chimolito de chile pero con tortilla caliente no hombre como que se hubiera comido carne y un jumbo a la par bien frío ¡Ah no! como que pollo jajajaja ya bueno mencioné que mamá era hambre ella Lupe ya creo que carga hambre también yo sé yo no era mencionado jumbo ahí estamos en donde compramos uno ¿y tu esposa trabajando? sí, él está trabajando acá va a empezar ajá miren ustedes lo que hay aquí con permiso miren mal este es raro ver aquí cacao miren miren esto vaya maduro hay bastante maduro oye ahí hay miren les digo que les mostramos esto porque este es raro aquí en la aldea porque normalmente estos se dan en tierra negra pero aquí está por la parte baja es raro aquí puede que por eso miren como está el armadito de cacao ay que bonito vamos a ver por acá bien a ver cuida ya ay la capoteaste eso está maduro sí pero va que te hay que darle un día digo yo para que o así ya se puede Ya están, ya. ¿Y cómo siguió tu nena? ¿Ella puede oír ya? Mi nena, gracias a Dios que ella oí está. Ay, qué bueno, mamá. Madre, sólo me vinieron a la verdad, y se hicieron su mamá de la ayuda. No, 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 no. Y dice que le pusieron a la nena, que es la nena sin orejas. Ay, qué bonita. Y pues yo me asusté, va, porque si él lo hubiera visto, a mí me quedé más. Pero no lo ha visto. Yo no sé por qué personas tan de mal corazón, va, que le juzgan a una nenita así, va, no? Sí, porque... Dios sabe, verdad, que uno no pide eso, va, pero como la voluntad de Dios. Así le digo yo, porque yo la verdad que yo no sé por qué mi nena nació así. Pero ella bien escucha. Ay, qué bueno. Ella me alegro, va. Es que yo la conocí, que está tiernita. Está bien. Está antes de su mamá. Por eso cuando la disfruté con la otra nena, con miedo, porque dije yo sabía cómo iba a nacer ella también. Pero gracias a Dios que ella nació. Pero ella puede platicar. La nena. Sí, la muchachita. Sí. Ella bien platicar conmigo. Ah, contigo. Sí, ella bien platicar. Ahora con el papá, ¿no? Ajá. Él solo señale a la nena donde sí. Ella oye el libro, a mí no me gusta, ella no es mura, le digo yo. Ella bien platicar conmigo. ¿Y si ahí las ponemos a lavar con hijos? Sí, pues. Ella ya lava. ¿Te ayudan, ayúdame? No, yo ya me ayuda a lavar. ¿Cómo se llama? Dama dice. Dama dice. Dama dice. Hola. Hola, Dama Dama. A ella, vaya, le dije, ay Dios, aquí lo mismo fue, que lo grabaron a la nena, pero no. Más bien que lo empezaron a juzgar y mi primo que está por ahí, dice que regañó a la mujer, que me regañó a mí más que todo. Y ella me regañó, que tenés que andar dando lugar que graben a tu hija, aunque sea lo poco que tenés, pero dale de qué comer y dejan que lo están maltratando. Pero ella no sabía que trompa y coche le pusieron también. Ay por Dios mío, no. Yo le dije a ella, enseñámelo, le dije yo, yo voy a ver, y me lo enseñó. Como yo no sé leer, solo vi que ahí estaba yo con ella y las nenas, pero no, como yo no sé leer, ella dice que hay unas letras, dice así, pero ella no lo jugó. Pero ella no puede leer, no puede leer, uno jamás tiene que burlarse de ningún niño, verdad, de nadie. A mí me dolió, porque, porque si me dicen, me digo yo, él sabe por qué mi nena me hacía así, y lo andan criticando, lo maltratan, se burlan de él. Pero yo de verdad, yo nunca maltraté a la gente, yo le digo a mis hijos, no maltraté a la gente, mira, yo nunca maltraté a la gente, mira, ¿sabe por qué Dios me dio mi nena? Yo lloraba con ella en el hospital, cuando me dijeron que ella no desarrolló sus orejitas. ¿Y las dos tiene así, o solo un lado? No, no, no. O sea que está cerrado totalmente. Sí, y ahora ella no quiere ir a estudiar, yo le digo, yo iba a ir a estudiar, mamá, mamá, no, los pastojos, me dicen que es muy chiquito mi orejita. Y le digo yo, dale, le digo, mira, yo quiero ver un papel, no puedo, le digo, dale, y ella sí se le queda, sí, ella se le queda. Porque los pastojos le enseñan ahí, y bien puede decir los vocales. ¿Vas a enseñarle? Así le digo yo a ellos, pero ella no quiere ir a estudiar. Ella tiene que siete años ya. ¿Ah, tiene siete años? Ya, le digo, anda a estudiar, mamá, le digo, todo con plana, tu chiquita, vas a irme. No. No, ya me dicen que yo no tengo nada. Dejámonos que hablen. No, mamá, yo no me voy. Pero sabes que voy a esconder así. No voy a poder convencer y la voy a llevar. Ajá, porque una maestra me dijo que me iba a ayudar. ¿Me apoyar? Y mi mamá me dijo a ella, me quedan bien, mamá, si quiere yo la voy a cuidar aquí, no, para que no lo maltrate a los niños. Y luego ella no quiere, le digo, y no quiere. No, 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 pero no quiere. Ay, pero tranquila, Chabelita, no te pongas a llorar. No, dale gracias a Dios que tu nena está lentadita. Ay, sí, lloro porque de verdad. Yo sé que, yo sé que te duele, pero, pero no le den lugar. Hombre, disfruta tu nena, es un regalo de Dios, sea como sea, es un regalo de Dios. Y la Biblia dice que herencia de Dios son los hijos, tú lo sabes. Entonces, a las personas que se burlaron, pues, lo lamentamos por ellos, verdad, porque no sabemos el día de mañana Dios pueda, no sé, pagarles con la misma moneda, como dicen, verdad. Entonces, bueno, yo no sé, verdad, si no veníamos a esto, de verdad, veníamos nada más a entregar porque andamos entregando maíz a todas estas casas. Yo no les agradezco. Pero si alguien quisiera, si alguien quisiera apoyarte en algo con tu nena, pues, igual, puede hacerlo, mamá, hija, al 32, 24, 41, 23, que es nuestra línea del canal, así es Guatemala. Así que, gracias, Chabelita, por atendernos y por los cacao también. Muchas gracias, Chabelita, por regalarnos esto y verdad que nunca me imaginé encontrar una de estas aquí. Bueno, así que, amigos, bendiciones y los esperamos porque vamos a otro hogar. Hasta la próxima.